El Instituto Asegurador Mercantil lanzó al mercado Seguro Gym, una póliza para gimnasios que incluye siniestros por incendio, robo, roturas de cristales y un seguro de responsabilidad civil. Quienes deseen más información al respecto pueden visitar www.institutoasegurador.com.ar Hace pocas semanas se inauguraron en Puerto Madero, Buenos Aires, las primeras plazas saludables equipadas con aparatos Jimmy Vida de equipamiento Fox. Fuimos a cubrir la inauguración y conversamos con Gustavo Azeín, socio gerente de la empresa. Soy Gustavo Azeín, de equipamiento Fox, encargado de todo lo que es diseño y desarrollo del equipamiento que fabricamos y hoy estamos aquí en Puerto Madero, en el dique 3 y 4, en la inauguración de una plaza de la salud con equipos de gimnasia para el aire libre. Dejo inaugurada esta nueva plaza de actividades y a disfrutarla, con lo cual a todos arriba de los juegos a jugar. Felicitaciones al directorio de Puerto Madero. Muchas gracias. Nosotros desde hace años que estamos trabajando en esto del equipamiento para gimnasia al aire libre o plazas saludables o plazas integradoras, tienen muchos nombres. Nosotros lo hemos denominado Jimmy Vida porque consideramos que están íntegramente complementados unos de otros. Hay en muchos puntos del país este tipo de equipamientos y en esta ocasión la Corporación Puerto Madero, es una entidad encargada de la urbanización de este lugar, optó por nuestros equipamientos para ser instalados acá y bueno, con mucho placer y orgullo realmente pudimos instalar estos equipos para que estén a disposición de toda la gente. Se han equipado tres plazas, un total de 24 equipos, 8 por plazas. En cada una de ellas existen equipos para gente en silla de ruedas. Además de eso, si no se tiene la silla de ruedas también puede ser utilizada, ¿no es cierto?, en forma convencional. Pero cabe destacar eso porque ellos también tienen un lugar y eso es lo que hace mucho alusión a la parte de la integradora de la plaza, en compartir el mismo lugar y el mismo tipo de actividad. Los equipos que se han colocado acá son prensas para trabajo de piernas y gemelos, elípticos donde se realiza el trabajo aeróbico general, equipos de dominadas y fondo para todo lo que es trabajo de espaldas, tríceps y abdominales inferiores. En lo que son para personas con silla de ruedas tenemos una máquina de dos funciones que es para pecho y espalda, o sea, invirtiendo la silla se pueden utilizar ambas funciones y otra que es una fondera para tríceps. Después tenemos un espaldar con múltiples agarres para elongaciones, abdominales inferiores y dominadas, multicaderas, máquinas para trabajar toda la zona media, flotadores que trabajan toda la parte de movimiento articular de la zona media y así un 100% del grupo muscular estarían cubiertos con todos los equipos que acá están. Pero hay una gama de más de 20 modelos diferentes que completan la línea de lo que es Gini Vida. Lo que creo que juega a favor nuestro es que desde hace ya 20 años diseñamos y fabricamos equipamientos de uso profesional para gimnasios. Lo que hemos hecho es aplicar ese criterio en la fabricación de esto, pero además hubo que pensar en el gran problema que tenemos obviamente que es el vandalismo. Es el principal enemigo de esto, no es ni la intemperie ni su uso. Está todo diseñado para tratar de contrarrestar esas malas intenciones que lamentablemente nunca faltan y bueno, son pinturas que soportan la intemperie, rulemanes blindados que soportan los movimientos porque tenemos que contemplar el peor de los usos. Así que aplicamos, como te decía, la biomecánica real, pero con una construcción un poco más sólida para el medio en el que están colocados, ¿no es cierto? Estamos actualmente equipando muchísimas plazas, municipios, countries, consorcios, polideportivos y lugares públicos en todo el país. Catamarca, Jujuy, Salta, Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero. Es realmente sorprendente la aceptación por la gente, porque realmente la gente esto lo usa, lo usa mucho y es el principal beneficiado, ¿no es cierto? Y los planes son de seguir innovando con los diseños y agregando nuevos modelos a pesar de lo muchos que hay. Realmente es un mercado en pleno crecimiento y nuestra planta está siendo reestructurada para abastecer dicho mercado.